Yo lo aprendí, porque... ¿Cómo le va, profesor? Ahí está el profesor, Cándido. Cándido Buenavietra. Yo estaba hablando y el profesor me miraba atentamente. Y digo, ojalá que no me equivoque ningún verbo, de ninguna palabra, porque el profesor me estaba mirando. Una vez acudimos a él, porque no sabíamos si se decía aprieto o aprieto. Aprieto. Claro, aprieto. Dije bien, profesor. Aprieto le va a dar saludo. Era un chiste que era... ¿Diste bien? ...recurso anemotécnico que teníamos en la Facultad de Lengua. Ah, claro. Aprieto o aprieto. Pero, ¿cómo anda usted, profesor? ¿Cómo anda, profesor? Muy bien. Muy bien. Ya no salió muy abrigado, ¿eh? Sí, no te voy abrigadito, profesor. Yo hasta mañana salí temprano y me dice, mamá, hijo, llévate la campera porque va a estar fresco. ¿Está bien? Así que... Para que te la, ¿no? Sí. No le habrá dicho mamá que ande todo el día con la campera. Sí. Bueno, yo... Tía del Belcia, como tiene tanto sentido del humor, me dice, sobrino, comprate un número de la rifa. Le digo, ¿para qué, tía? No, dice, a ver si te sacás la campera. Me ha reído. ¡No! Se desternilló. Me desternillé de la rifa. Qué gracioso. Qué gracioso. ¿Cómo está mamá? Muy bien, mamá está levantada. Sí, qué lindo. Sí, está. ¿Va a esta hora? Sí, está. Sí, es a las siete ya. Está erguida. ¿Todos los días? Todos los días, mamá está erguida. Ah, tempranito. ¿Mamá está erguida? Mamá está erguida. Sí. Pero usted sabe, lagarto, que mamá tiene una vitalidad, que ella no quiere decir el secreto, porque tiene 82, mamá. No se le notan los años. No se le notan los años para nada. Cada vez está jovial. Qué bueno. Se sienta en el piso, se levanta. Qué lindo. Así que, estaba viendo al final, fue gol el de Talleres. No, no fue gol. No, porque para que sea gol, Profe tiene que entrar toda. Eso anoche las chicas estaban viendo el partido. Sí, ahí discutían. No, dice, entró toda. ¿Las vecinas? Hasta el fondo. ¿Las vecinas tuyas? Las vecinas, porque son muy futboleras. Son futboleras. Lo que yo escuché y ahora caigo. Decía, no, dice, te entró toda. Y discutían sobre la jugada, creo usted. Claro. Claro. Claro, porque eso dice... ¿Pero se escuchaba la tele prendida? La tele... La tele prendida. No, no. Se ve que lo escuchaban bajito. Lo pueden escuchar bajito o con la radio, con la auriculada. Y le decía, joven Jennifer le decía, a joven Pamela le decía... Sí, sí. Bueno, porque se juntan con amigos ahí para ir... Ah, había hombres mirando con él. Había hombres y todo eso, sí. Y parece que... ¿Y no gritaron el Profe? ¿No gritaron el gol, digamos? Sí, fue una vez que entró toda. Ahí gritaron. Claro, porque ahora yo de fútbol lagarto no conocía demasiado. No lo conocen mucho. Pero ahora el reglamento... Sí. Es bueno saberlo, porque yo les voy a explicar hoy a las chicas cómo es el reglamento. No es el reglamento para que no discutan nada. Innecesariamente, ¿no es cierto? ¿Lo gritaron las chicas y los chicos también o las chicas no? También. No, sobre todo a las chicas. Ah, las chicas. Sí, sí, sí. Así que es un festejo así multitudinario. Está bien salteña la chica. ¿Cómo? ¿Hay alguna que era salteña? Debe ser, sí. Sí, sí, sí. Debe ser salteña. Ah, claro. Y se les toca muy bien la quena, porque... ¿Por qué? Ah, tocan la quena. La quena, el chico. Ah, y qué... El erque, el charango. Y la zampoña, ¿no? No sé qué es la zampoña. Y un instrumento de viento. Instrumento de viento. No, es un viento. Todo de viento. Es un tipo de la zona del altiplano. También se sopla. Sí, se sopla. Y usted me contó que una era chaqueña, ¿no? Porque tenía mucha resistencia. Pero sí, esa chica. Pero no está más. ¿Se fue? No, a ella le gustaba mucho el folclore. Ah, sí. Y la tía le dijo, vos acá con el bombo chiquita no te podés quedar, le dijo. Ah, claro. La sacó. Pero mire, qué lindo. Son todas artistas. Qué lindo es tener. Sí. Y yo digo, ¿cómo la van a frustrar esa pobre chica? Claro. Cuando tiene una cualidad que le gusta el folclore. A la del bombo. Y que le echó la tía. La tía le dijo, va acá con el bombo. Y dice, esto se las digo a todas. Se ve que les habló en claro y son como una... Podrida, podrida del folclore. Podrida. Basta, dice, me canse. Acá sí que a partir de ahora es todo quena. Y bueno, le gustará soplar, pero no la percusión. Claro, la percusión se ve que no le gusta. Así que bueno. Está bien. Y bueno, estaba escuchando, parece que se han puesto a hacer excavaciones que no están autorizadas por la municipalidad de las chicas. En la casa 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 de las chicas. ¿Cómo escucha usted de su casa? Claro, se ve que fuera la gente de la municipalidad, de Catastro. Yo no sé qué área es la que corresponde. Ajá. Porque parece... ¿Qué escuchó usted? Y le dijo el inspector. Sí. Dice... ¿Qué le dijo? Dice... Mire, lagarto, yo casi a mí... Dice... Jennifer. Sí. Esta zanja no se tapa con una sola carretillada, le dijo. Dice, ¿cómo podemos arreglar? Dice. Hay que... Hay que tener un contenedor. ¿Un contenedor? Yo no sé lo que va el dron contenedor ahora. Allá habían hecho un posto. Allá habían hecho una zanja. Se ve que están haciendo una zanja. Adentro de la casa... Está adentro de la casa. No se debe poder, lagarto. Sé que conoces. Y el inspector, claro, fue a... Y le dijo... Fue a controlar. Se ve que ahora están controlando eso. Sí, sí. Viene de lado para mí. Hablamos con mamá y con las tías del tema de las piletas. Ah, de las piletas. Capaz que estén haciendo una pileta. Pero ¿por qué están haciendo una pileta? Deben hacer una pileta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Así que... Claro. Y bueno, le habrán puesto multa. No, no, no escuchó usted. Y hablaban entre 100, 200 reglemos. Ah, ah. Ah, mi vida. El inspector estaba regateándole. Claro. Me dio una cosa a mí. Sí. Y bueno, ¿qué va a hacer? Pero usted no lo vio al pozo. No, yo no lo vi. Lo escuché. No, por ahí podías tirarse. Usted no ha ido nunca a la casa, ¿no? No ha ido nunca. Porque iba a ir, siempre me invitan ahora para el verano. Porque parece que ahora tienen un fantasma dentro de la casa. No, no, no. ¿El registro civil? Claro, lo escuché. Sí. No me digas. Pero parece que es un fantasma destrozón. ¿Por qué? Un fantasma destrozón. Dañino. Un fantasma. Dañino. Dañino. No me digas. Oh, revoltoso. Un fantasma revoltoso. Revoltoso, le decía a la tía, a la chica, dice. Sí. Por el fantasma, no sé, yo creo. Dice, no hay sábana que aguante. Parece. Cagarto. Porque yo he visto los fantasmas cuando éramos chicos. Sí. Pero usted se imagina lo que debe ser. Sí. Claro, el fantasma travieso. Un fantasma travieso que rompa la sábana. Es un presupuesto. Claro, y sí, y sí. Uno se imagina qué va a ser. Está bien. Y bueno. Así que la chica, mira, pobre. Se le metió un fantasma. Se le metió un fantasma. Claro. ¿Qué es creer o reventar? Sí, sí, sí. Bueno, acá en el registro civil hay uno, así que. Hay uno. Y al final está confirmado eso, tía Blanca me preguntaba, dice. Sí, 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 está casi confirmado lo que no se conoce bien, este. Y hay que respetar eso. ¿Cómo anda tía Blanca con sus problemas de tomacales? Sí, cada vez peor. ¿Ah, sí? Ahora toma mucho helado, helado, helado. Ah, y el azúcar, el azúcar, el azúcar. Todo está cambiado, los alimentos, que veo que hablan mucho de eso, lagartos. Sí, sí. Con eso, que ha aparecido eso, las tarariras, con uno, dos, tres ojos. Sí, tres ojos, sí, sí, sí. Era, apareció una. Acá, miró la que mostramos el viernes, ¿no? Sí, la vi. Sí. Da impresión hasta cuatro ojos. Cuatro ojos. Y la que apareció con polera. ¿Cómo? Uno con polera. ¿Qué es la tararira violenta? De otro ojo y con polera. Era del canal de Biggill. Era de... ¿Una de la OPE? Dijeron que era del sur. Sí, sí. Era de... Era de... Era de base marambio. De base marambio. De base marambio. No me digas. Sí, sí. Que ahora fue un científico cuando fue el sábado. Sí. De joven Pamela. Ah, la casa. ¿Cómo, joven Pamela? Descubrieron. Sí. Pero mire, yo no sé si creerla. Sí. Perdóneme, le pido disculpas si hubo una barbaridad en su programa. Sí. De la genética, la transmutación. Cómo ha ido cambiando. Sí. Una tararira telescopio. No me digas. No me digas. No me digas. Le dijo. Sí. Porque se ve que se la mostró. Ajá. Sí. Y entonces lleva y le dijo Pamela, vos con esa tararira me vas a hacer ver las estrellas. Ah, claro. Ah, claro. Una tararira, claro. Telescopio. Telescopio. ¿Puede ser eso, Lanarto? Debe ser el cálculo yo para mirar, sí. 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 Debe ser una modalidad, a ver, ¿verdad? Para... Tendrá eso. Teatronómica. Claro. Claro. Con una. Qué corto, te miren las cosas. Bueno. Sí. Sigue más presiva para el centro. Le recomendamos, sáquese la campera. Sáquese la campera. Sáquese un poquito el cierre. Voy a ver si salió sorteado mi número de CIFA. A ver si me saqué la campera. Sí, saqué la campera. Qué lindo. Que cambio, que pase un lindo día. Era un gusto enorme. Y así que vamos. Saludos a mamá. Le voy a dar. Onomástico no es el día del cumpleaños de las personas. Ah, onomástico no es el día, ¿no? Es el día del santo de las personas. Ah, porque estamos acostumbrados a decir, confundir precisamente. Bueno, eso quería decirle. Onomástico no es el día del cumpleaños de las personas. Onomás viene de nombre. Es el día del santo de las personas. Natalicio sería. Claro. El día, el onomástico suyo es el día de San Aldo. San Aldo. Ah, San Emilio. San Emilio, sí. Ah, muy bien. San Aldo. Está bueno, está bueno. Profe, su mamá sigue tomando, sigue tomando o no? ¿Quién, mamá? Mamá, sí. Sí, toma unas copitas. Ahora empezó a tomar. Qué lindo. No, pues bien, me dijo mamá está chupada. Así. Me gustó, sí. Ay, pobre. No, sigue tomando. Bueno, gracias, profe. Que la pase linda. Un placer enorme. Tome líquido, eh. Tome líquido. Hay que tomar agua, sí. Hay que tomar agua, profe. Bueno, nos vamos al móvil.